Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa La Policía Informa, gracias a Tevial y la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de El Callao. Hoy, como de costumbre, estamos acompañados justamente por parte de los efectivos policiales de justamente el Departamento de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito y han traído a un invitado muy especial y quiero darles la bienvenida en esta oportunidad a la sudoficial Ángela Roja y también a la sudoficial Ramos Liliana. Bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, estamos muy orgullosos y muy felices de haber venido acá a hablar sobre lo que es del Boy Scouts. Aquí nos encontramos con el jefe Milton Larco, que es el jefe de los Scouts, quien ha venido a compartir qué hacen estos niños, por qué les interesa lo que es esta seguridad vial, para que podamos ver y puedan saber de qué se encargan. Perfecto, muchísimas gracias entonces. El señor Milton Larco es el jefe de los Scouts del Perú y ya no son los Boy Scouts, como queríamos antes, ahora son los Scouts. Sí, seguimos lidiando con ese posicionamiento de marca. En realidad solamente Scouts, desde el año 73 participan las niñas, entonces es un movimiento que está compuesto por niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Muy bien, bienvenido señor Larco, muchas gracias por ser parte de estas entrevistas en TVI y queremos que nos comparta justamente qué son los Scouts del Perú. ¿Cuál es el trabajo que ustedes están desarrollando? Porque siempre hemos tenido esta percepción de que vemos a unos jóvenes, a unos adolescentes pues haciendo algunos trabajos, algunos entrenamientos con sus corbatas, sus camisas y de repente no entendemos completamente cuál es el trabajo y la visión, la misión que tienen los Scouts en nuestro país. Los Scouts es un proyecto educativo mundial, de hecho estamos en 217 países. Scouts del Perú desde hace 106 años tiene participación activa en la comunidad. Los Scouts buscan formar jóvenes con valores y es por eso que en fechas como esta nosotros nos aunamos a nuestra Policía Nacional para trabajar por construir una mejor sociedad. Perfecto, ¿no? Como muchos de nosotros recordaremos el año pasado una campaña masiva justamente el 30 de agosto porque nuestros amigos del grupo de los Scouts del Perú estuvieron apoyando a justamente la dirección de tránsito de nuestro país y vamos a hablar justamente de ello más adelante porque ha sido un evento muy interesante que se va a replicar el día de mañana, ¿no es cierto? Así es. Mañana se va a replicar y queremos hablar justamente de ello en el siguiente bloque de nuestro programa pero queremos que usted nos explique un poco justamente sobre esta pasión, este servicio que se desarrolla en el cuerpo de los Scouts, ¿no? Se les conoce como la brigada de los niños exploradores que van descubriendo cosas pero también van desarrollando justamente estos valores, ¿no? Compromiso, responsabilidad, apoyo, ¿no? Hacia Dios, hacia los demás y hacia ellos mismos, ¿no? Si nosotros tenemos tres principios que son Dios, patria y hogar, mi personal percepción es que yo estoy muy orgulloso de pertenecer a una institución que primero predomina el hecho de tener a un Dios que ve nuestras acciones y rige nuestro camino y nos inspira a servir a nuestra patria y a nuestra comunidad. Perfecto. Entonces, eso se transmite a las demás generaciones porque esto no es algo pues que ha nacido hace poco, como usted mencionaba, aquí en nuestro país son 106 años, ¿no? A nivel mundial o mucho más. No. A nivel mundial son 110 y Perú desde 1911 tiene Scouts. Y esto ha ido creciendo porque particularmente a veces uno ve que tiene un amigo que va cuando era adolescente, en el colegio iba pues a estas reuniones y que muchas veces su papá también los acompaña pero no solamente que va y lo deja, ¿no? Sino que su papá también viste ese uniforme. Veo que hay un trabajo generacional. Lo cierto es que muchos padres que no tuvieron la oportunidad de participar cuando niños de este movimiento llevan a sus hijos y luego que incluso sus hijos salen, ellos se quedan en el movimiento. Sí. A veces todos tienen la oportunidad de ser Scouts. De hecho, Scouts lo que busca es inspirar cambio positivo en la sociedad y que participen todos. Así que todos tienen la oportunidad de serlo. Perfecto. ¿Y cómo justamente llevan a cabo esta participación? ¿Cuál es la formación que se da? ¿Cuáles son las actividades de repente de ayuda a la sociedad que ustedes ejecutan para que se pueda llevar a cabo este programa, esta visión que ustedes tienen? El trabajo comunitario y bueno, la buena acción cada día como nosotros lo denominamos, debe ser una costumbre en el ser humano. Hoy, donde los cánones de individualidad, de personalismo cada día son más grandes, nosotros apostamos por hacer una buena acción cada día, por cambiar el mundo y dejarlo en mejores condiciones de lo que lo encontramos, ayudar al prójimo. Es una tarea que buscamos fuentes de inspiración. Por eso, el 30 de agosto nos aunamos siempre a la Policía Nacional, que es una de las instituciones nacionales que propugna por mantener el orden y los principios en nuestra sociedad. Y justamente hay una similitud en principios, ¿no? Porque ellos también priorizan, me pueden de repente corregir a sus oficiales, Dios, Patria y también a los seres humanos, a nuestro prójimo, ¿no es cierto? Bueno, la Policía tiene como lema, Dios, Patria y ley. Es así, casi similar como los escabos, donde principalmente está Dios, ¿no? Quien es, quien nos dirige a hacer algo, o quien nos impulsa a poder nosotros capacitar a los niños, ¿no? Para que sea una ayuda. Y nosotros, la Policía, estamos presos a servir a esos niños, porque esos niños son el futuro de nuestro país, ¿no? Y qué más que tengan una cultura sobre seguridad vial. Perfecto, muy bien. Entonces, cuéntenos un poco más, por favor, señor Larco, ¿cuántos jóvenes, cuántos niños y niñas y adolescentes tenemos actualmente aproximadamente en nuestro país, que son parte de los escabos? Nosotros somos alrededor de once mil setecientos. ¿Solo en Perú? Solo en Perú. ¡Wow! Y para esta capacitación de, están recibiendo de mano de la Policía Nacional, son casi mil quinientos a nivel nacional, porque este año en particular la Policía nos abrió sus puertas generosamente para que los niños de todo el país puedan participar de esta cultura vial. Perfecto. Bueno, y tenemos también una serie de imágenes que justamente nos muestra el trabajo de los Scouts en nuestro país. Ahí tenemos algunas imágenes. Esas son de sus cuentas de redes, ¿no es cierto? Sí, ellos están mostrando una insignia que habla justamente del servicio. Mensajeros de la Paz. Y hay un video de, hay una especie de, bueno, ahí vemos haciendo actividades de entrenamiento, me parece. Trabajo en equipo. Trabajo en equipo. Y hay un video sobre la promesa, ¿no? Alguna promesa que ustedes realizan. ¿Qué tal si ponemos el video número uno para que luego también nuestro invitado pueda explicar un poco al respecto sobre este tipo de promesa que ellos desarrollan? Tenemos ahí las imágenes. Para recordar que estamos en la manada. Es decir, acá se pone la historia de la manada. ¿Hay alguien de la patrulla que quiere hacer su promesa? Sí. ¿Él es el de Chau que quiere hacer su promesa? Sí. ¿Crees que va a poder ser un buen estado? Sí. ¿Qué es el de Chau? ¿Qué bueno estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? ¿De verdad le quieres hacer su promesa? Sí. ¿Estás segura que quieres hacer su promesa? Mira, cuando tú no hagas promesar, vas a prometer siempre hacer lo mejor. ¿Estás dispuesta a eso? Bueno, así es. Entonces, te voy a invitar a que hagas su promesa. Yo prometo ser mejor, amar a Dios y a mi país y cumplir con la ley de la manada. Muy bien, Maciel. ¿Descantos? ¡Empedas, por favor! ¡Una tropa alerta! ¡Saludos! Yo prometo hacer parte de mi defensa para cumplir mis deberes, para con Dios y la patria, para ayudar al prójimo en todas circunstancias y cumplir fielmente la ley de Chau. Gracias. Muy bien. Y teníamos las imágenes, vemos ahí en pantalla. Quisiéramos que nos explique un poco nuestro invitado, el señor jefe de los Escados del Perú, Milton Larco. ¿Qué estábamos visualizando en imágenes? ¿No teníamos una pañoleta? ¿Teníamos ahí que un instructor hay, unos alumnos, hay un reconocimiento? Lo que ustedes están apreciando es la adhesión de un miembro nuevo al grupo. Este es la manada del grupo Escados Los Olivos 441, uno de los grupos más importantes del cono norte. Y lo que está haciendo es promesar ante sus hermanos. El que lo trae es el 6 de enero, que es el líder de un grupo pequeño dentro de la comunidad de la manada. La manada son los niños de 7 a 11 años. Y él lo presenta. Ok. Y al presentarlo, él asume su compromiso. Y es su renovación. Por primera vez está haciendo su promesa. Nosotros le damos una importancia mayor al sentido del honor, a la palabra dada, para que los chicos desde muy pequeños entiendan de que lo que uno dice tiene que cumplirlo. Pero esto es como un acto muy serio, no muy solemne. Es muy solemne. Y eso es lo bonito y lo interesante que justamente estábamos viendo a través de las imágenes. Ahora, ¿las pañoletas son de diversos colores? ¿Depende del grado? No, depende solamente del grupo. Del grupo. Ajá. Cada grupo es una familia. Ahora, usted decía que era una manada, ¿no es cierto? Sí. Ese es el nombre que da por las agrupaciones. Los niños de 7 a 11 años trabajan con un marco simbólico de la obra de Rudyard Kipling, el libro de las Tierras Vírgenes. En ese sentido, todos son parte de una misma familia, que son la manada de lobos, por eso ellos son lobatos. Ah, perfecto. Lobatos y lobesnas. Muy bien, entonces de esa manera pues tenemos la explicación de nuestro invitado. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos compartiendo en tu programa La Policía Informa, porque queremos también justamente hablar sobre la actividad, la jornada de dirección de tránsito 2017, que se va a llevar a cabo el día de mañana con nuestros amigos de Scouts del Perú, junto a la Policía de Tránsito. Regresamos luego de la pausa. La Policía de Tránsito La Policía de Tránsito La Policía de Tránsito Porque todo el mundo estaba haciendo esto, así que yo pensé que estaba bien, pensé que estaba bien, pensé que estaba bien, pero claro, yo estaba completamente mal. No, 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 no. My friends were there for me at first, but after a while, they weren't. They had tired of me. They had tired of all my problems. Don't text your loved ones. When you know they're driving, it can change their lives forever. If you get a text, don't look at it. It's not worth it. El deporte de los puños es cosa seria en el Callao. Desde hace varios años, la Villa Deportiva Regional del Callao es el semillero de los futuros boxeadores de nuestro país. Nuestro mejor boxeador que tenemos actualmente son juveniles que han venido a ser mayores, están en la selección y todos mayormente salieron de acá del Callao. El profesor Rojitas ha dedicado casi toda su vida a la enseñanza del boxeo. Este deporte es un deporte muy difícil. El que lo mira, sí lo ve fácil, pero ponerse arriba es distinto. Entonces este deporte es tan difícil que tienes que saber defenderte, porque si no te pegan. A diferencia de lo que se cree, practicar este deporte ayuda a los jóvenes que poseen un carácter violento. Pero vienen aquí y realmente esto a ellos los calma. Y el que aprende se pone muy sereno, muy seguro de sí mismo, no necesita emplear la violencia con nadie. Salí a la calle, todo eso, y ahora desde que entreno ya no salgo mucho, me dedico más en el deporte. Y saludablemente, físicamente me mantiene bien. Te apacigua, te relajas y realmente tienes ya una motivación, una visión a qué mirar. Algo a donde tú te puedes fijar y decir, sabes que yo quiero llegar a esta meta y a esta meta voy a llegar con este deporte. Enterrada en el pasado, quedó la idea de que el boxeo era un deporte solo para hombres. En la villa, esta realidad salta a la vista. En realidad me metieron a boxeo como para utilizarlo en defensa propia, pero tengo mucho tiempo entrenando y me gustó. Mis tíos y mis hermanos me lo prohibieron y como que salía escondidas ahí para poder entrenar. Y después me rebelé y le dije, sabes que yo quiero entrenar este deporte porque me gusta. Alberto Borja entrena desde muy chico en la villa. Su esfuerzo lo ha llevado a ser parte de la selección peruana de boxeo. Tienes que tener bastante disciplina. Allá entrenamos dos horarios y el primer horario es a las seis de la mañana. Y me tengo que levantar cuatro y media para llegar ahí todos los días. Es algo continuo, siempre practicamos las mismas cosas porque debemos, una vez que aprendemos eso, debemos perfeccionarlo. Y una vez que lo perfeccionamos, pasamos a hacer otras cosas. Este deporte se puede practicar desde los ocho años. La villa deportiva ofrece todas las facilidades para practicar este apasionante deporte. El ring que tenemos ahí es top ten. Es el ring oficial donde se pelean los títulos mundiales, los títulos olímpicos. Y es el único que hay en el país. Y está aquí en la villa. Esta villa deportiva aquí en Cayo es la mejor que hay en Latinoamérica. Yo estoy agradecida de que hiciste este lugar porque me ha hecho cambiar bastante. A mí en muchos sentidos saludablemente, físicamente, mentalmente. Y me parece un lugar agradable. Le invito a todas las chicas de la región Callao a inscribirse a boxeo o a cualquier deporte de la villa deportiva. Es un lugar grande. El costo es barato. Ya lo saben, el ring de la villa regional los espera. Amigos, regresamos en su programa La Policía Informa. Gracias a TVAL. Ustedes nos ven en vivo y en directo, no solo en nuestra página web, sino también a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, también en Instagram y Twitter. Así que búsquenos como TVAL Oficial. Y hoy día estamos con el programa La Policía Informa. Como ustedes ya lo saben, todos los martes compartiendo en esta oportunidad con Milton Larco, el exjefe de los Scouts de El Perú y también con la suboficial Ángela Rojas y la suboficial Ramos Liliana. Y estamos realmente compartiendo un programa muy interesante de aprendizaje, un poco de historia también sobre el trabajo que desarrollaba justamente anteriormente la Guardia Civil. ¿No es cierto? Que era la encargada de dirigir el tránsito de nuestra ciudad. Y de repente ustedes me pueden ayudar un poco en poder comentar cómo era este trabajo. Antes la Guardia Civil descansaba, ¿no es cierto? Y los días 30, ¿no? Era que los Scouts salían a ayudar y dirigir el tránsito. ¿Cómo era más o menos este desarrollo? ¿Cómo se daba? Igual, en realidad la policía siempre nos ha brindado su apoyo, siempre hemos trabajado junto con ellos. Como les comentaba, bueno, en off, era el hecho de que sí descansaban, pero no es que descansaba toda la policía. Tránsito siempre ha acompañado porque los niños no se conducen solos. Y es una tradición para nosotros que el día 30 salgamos a las calles. Antes se confundía que era el día de Santa Rosa, patrona de la Guardia Civil. Pero en realidad es porque era nuestro día de servicio. Un día que junto con la Policía Nacional encontramos la oportunidad de servir a nuestra comunidad de manera conjunta. Y hoy que buscamos que nuestra comunidad se acerque más a nuestra Policía Nacional porque es nuestra policía y tenemos que sentirlo así. Compartimos esos roles de seguir saliendo a las calles y buscar que nos reconozcan como una institución de valores y una institución que sirve a la comunidad. Ahora, lo interesante es que justamente hay un compromiso de parte de ustedes como Escados del Perú para poder servir a la comunidad, servir a una entidad del Estado también que es colaborar, apoyar a la Policía Nacional y justamente a la División de Tránsito. Y no solamente servir a ellos sino también a la ciudadanía, a los peatones, a los ciclistas, a los conductores. Y que justamente en esta fecha se ve reflejada. Tenemos imágenes también justamente de lo que fue esta actividad, esta jornada de dirección de tránsito durante el año 2016. Y qué tal si ponemos las imágenes y nuestro invitado nos puede ir compartiendo justamente un poco sobre esta actividad. Que el año pasado hubo una cobertura asombrosa, ¿no? Sí, muy particular el año pasado. Un día lluvioso, como verán, los niños se levantan muy temprano para prestar su servicio. Y es un ejemplo que la Policía Nacional hace a diario. Entonces para nosotros es emular un día de servicio. Cubrimos toda la ciudad. Sí, vemos imágenes del IMI Callao, ¿no? Diferentes intersecciones, ¿no? Y la respuesta tanto de los peatones como de los conductores es positiva. Lo que nosotros buscamos es que ellos entiendan de que si bien los scouts salimos un solo día, nuestra Policía Nacional se brinda el servicio todos los días. Y la respuesta debe ser igual de positiva como lo hacen con los niños, con los jóvenes, igual con nuestra Policía. Claro que sí. Ahora, ¿cuál es la percepción que se llevan justamente los usuarios de las vías al ver esta escena, este panorama, no? Hay ejemplos para dar de gente que tiene muy buena respuesta con los que habitualmente tienen una conducta no propia. Sin embargo, este, al encontrarse con un niño al frente, se relajan un poco. Sí, este, respiran y retroceden y se comportan como deberían hacerlo todos los días. Wow, entonces hay un cambio, hay un impacto, ¿no? Sí, hay un cambio conductual y nosotros vamos detrás de él, ¿no? De buscar un cambio positivo y que construyan la mejor sociedad. Claro que sí. Y bueno, de una u otra manera vemos que esto pues ayuda justamente en que haya un análisis de unos segundos, al menos ven a los niños y dicen, ah, no, caramba, tengo que cambiar mi comportamiento. Y ya se quedan con esa impresión y de repente no saben que solamente están en el día 30 de agosto, pero van a decir, de repente en cualquier otro momento puedo toparme con algún otro niño que me quiere orientar justamente y tengo que hacerlo por respeto. No solamente por que estén los escados, sino el respeto que necesitan justamente los efectivos policiales que dirigen el tránsito que conocemos que es una labor bastante esforzada de parte de ustedes, ¿no? Las suboficiales aquí presentes pues nos pueden comentar un poco justamente este trabajo pues de todos los días de estar siempre dirigiendo el tránsito en la región del Callao no es nada fácil, ¿no? No, para nada, para nada. Yo en este caso he estado en calle, tengo como cuatro años acelerando en las calles, bueno, los conductores ya saben, los conductores es el pan de cada día que te insultan, que te hablan groserías, pero nosotros no ponernos en su lugar, no siempre mantenernos al margen y estar alerta, estar alerta a cualquier tipo de accidente también que ocurra porque también te distraes y al parar, ¿no? Al vehículo, al detenerlo, puede ocasionarse un accidente, siempre estar alerta en todo momento. Perfecto. Suboficial Rojas, cuéntenos un poco también, ¿cuál es la impresión que usted se lleva de este trabajo que desarrollan los escados y de repente algunas palabras también que le quiere decir al jefe de los escados que hoy día nos acompaña, ¿no? Muy interesante la labor que hace este jefe de los Boy Scouts, este, muy grande la labor al inculcar los valores a los niños, ¿no? A los niños, este, jóvenes y adultos, inculcan desde muy jóvenes para que más grandes, ¿no? Tenga una percepción de lo que es la sociedad y todo lo que nos rodea, ¿no? Ahora, ¿ustedes ya han participado en anteriores años con los menores en esta experiencia o es algo nuevo para ustedes, para los oficiales? Bueno, nosotros es el primer año que estamos participando con los escados. Ok. No, en los años anteriores no hemos tenido esa dicha, ¿no? Porque es una gran dicha de poder estar inculcando a los jóvenes los valores y los conocimientos sobre lo que es tránsito, ¿no? Y que ellos puedan salir a las calles a dirigir el tránsito y puedan observar lo que ocurre en nuestra sociedad. Ahora, otros dirán, pero ¿cómo van a poner a menores de edad? ¿Cómo van a exponer a los niños a que conozcan todo el tema del tránsito? ¿A que de repente escuchen groserías o actitudes negativas de algunos conductores, de algunos transeúntes? ¿Cuál es la respuesta que la policía le puede dar y también nuestro invitado Milton Larco? Pero para eso hay un entrenamiento. Los scouts han ido. El día 23 de agosto le hemos dado unas charlas sobre el reglamento de tránsito, sobre seguridad vial, sobre el uso del silbato, sobre las posiciones que se deben dar cuando estás en caseta. Todas las posiciones. O sea, que ya hay todo un entrenamiento previo, ¿no? Una capacitación. ¿Hace cuánto, cuándo se llevó justamente estas capacitaciones? Ya se van dando durante dos fines de semana. Muchos de los jóvenes que están participando en esta ocasión vienen haciéndolo en años anteriores. Entonces, no es una experiencia nueva para todos. Sin embargo, la tarea que realiza la policía es encomiable. Definitivamente, sin ellos, bueno, no tendríamos ni siquiera la autorización y el permiso, pero más allá de ellos es que ellos todavía siguen trabajando y nos acompañan en la labor. No es que salen los jóvenes y toman las calles solos. Entonces, ellos siguen acompañándolos y ponen mayor énfasis en su trabajo ese día, justamente porque están todos los jóvenes ahí trabajando. Perfecto. Cuéntenos un poco sobre el itinerario de mañana, si se puede conocer, ¿no? Porque creo que hay todo un programa. Bueno, empezamos muy temprano. Empezamos las labores junto con la policía. O sea, nosotros nos levantamos desde las 6 de la mañana para llegar a los puntos de partida, sea en 28 de julio, en la 30 que está en Bolivia, ¿no? En la 30 como... Sí, y acá en el Callao para salir a los diferentes puntos. Tenemos en Lima alrededor de 54 puntos y acá en el Callao creo que son 16, ¿no? donde van a haber niños dirigiendo junto con la policía. Y esto es desde muy temprano, ¿no? Desde las 7 de la mañana. Porque la policía a las 7 de la mañana está... Y ella debe estar en su puesto en caseta. ¡Guau! Así es. Entonces, esa es una de las partes del itinerario de mañana, ¿no? Así es. Es un trabajo no solamente de dirigir tránsito, sino que también estamos haciendo un trabajo de educación con nuestros jóvenes para que conozcan la labor que después el adulto comenta de nuestra policía. Nuestra policía hace una labor ejemplar y lo que nosotros buscamos en Scout es educación para la vida. Que todos tengan la oportunidad de inspirarse en un referente positivo. Nuestra policía lo es. En el día a día no nos damos cuenta. Solamente los vemos parados o discutiendo lo que significa la labor de conducir una ciudad que cada día crece. Entonces, nuestros jóvenes tienen la oportunidad de levantarse muy temprano junto con ellos y salir a sus puestos de trabajo. En realidad, están aprendiendo no solamente haciendo el servicio, sino también acompañándolos a ellos. De verdad que le agradezco por las palabras vertidas a nuestros amigos de la Policía Nacional del Perú que hacen un trabajo, como usted dice, desmedido, un trabajo hermoso y que realmente muchas veces no es recompensado por la ciudadanía como debería de ser. Pero sabemos que actividades como la de mañana va a ser, pues, de mucha inspiración, de mucha educación y va a poder dejar trascendencia en nuestra sociedad, ¿no? Sí, nuestros chicos salen muy felices desde temprano a prestar su servicio y aquellos que culminan de manera positiva su capacitación son reconocidos por la policía brindándoles una insignia que llevan en su uniforme. O sea, hay un reconocimiento, una ceremonia al finalizar esta actividad. Exactamente, es una ceremonia de graduación para aquellos que han cumplido con su capacitación y servicio de manera positiva. Perfecto. Su oficial Rojas, usted ya sabe con quién va a salir mañana, en qué punto, aún no lo sabe o ya tiene conocimiento de esa información. Nosotros, este, hemos dado las charlas. Hay otro grupo que se va a encargar de llevar a los Boy Scouts. Ah, ok. Tenemos cuatro etapas, de siete a once, que son los Lobatos, la manada, de once a quince, que son propiamente Scout, de quince a diecisiete, que son caminantes, y dieciocho a veintiuno, los Rover Scout. Tienen dinamismos diferentes, tienen proyectos diferentes, son grupos etarios diferentes. Entonces, en consecuencia, el trabajo de pares empieza a los siete años, termina a los veintiuno, como beneficiarios del proyecto Scout. Pueden acercarse a la avenida de Arequipa 5140 o buscarnos a través de la página web en cualquiera de los buscadores como Asociación Scout del Perú. Y ahí pueden encontrar los grupos más cercanos o los números de nuestra oficina central para brindarles mayor información. Perfecto. ¿Podría repetir la dirección, el lugar, o tienen un nombre en Facebook? Nos pueden buscar como Scout del Perú, Asociación Scout del Perú, en cualquiera de los buscadores, o acercarse a la oficina en Miraflores, que es Avenida Arequipa 5140. Perfecto. Muchísimas gracias al señor Milton Larco, jefe de los Scouts del Perú, y también muchísimas gracias a la su oficial Ángela Roja, y también a la su oficial Ramos Liliana. Sus palabras finales, por favor, para despedir el programa La Policía Informa, que hoy día justamente ha dado un mensaje muy inspirador para todos nuestros amigos. Bueno, este señor Milton, la verdad que llevar este trabajo con los niños es de gran esfuerzo, ¿no? Y tú poder inculcar a cada persona que sea bien, que actúe bien para la sociedad, es bien difícil, ¿no? Porque a veces nosotros inculcamos muchas cosas a los niños, pero ellos llegan a casa y los papás dicen, no, eso está mal, ¿no? Por eso es una gran labor que el señor Milton está llevando, porque así como mencionó de que da charlas a pequeños y los padres quedan ellos, ¿no? Ellos quedan muy contentos y se quedan y a sus hijos ya les dicen, ya vayan, que yo me quedo acá a recibir esta charla, ¿no? Y muchas felicidades, y usted siga así con esas ganas y con esa fuerza, y que Dios le dé muchas bendiciones, ¿no? Para que siga ahí. Muchas gracias. ¿Algunas palabras más? Y no sé, comunicar a todos los conductores que mañana a las 7 y media los scouts estarán en las avenidas de mayor influencia vehicular, que es la avenida Fossett, y que estén preparados para todos, que tienen que estar alertas, cualquier cosa, que estén alertas. Claro que sí, conduciendo como debe ser, de forma responsable, no solo los conductores, sino también los peatones, los ciclistas, todos desplazándonos de la forma más correcta en las vías. Muchísimas gracias a nuestros invitados, muchísimas gracias al señor Milton Largo por acompañarnos, a las suboficiales, este ha sido su programa La Policía Informa, nos estaremos encontrando en una próxima edición. ¡Chau!